Y que onda queridos topoyos, estamos en un nuevo video de Age of Mythology Extended Edition Y bueno, vamos a continuar con la campaña Y ahora si tengo que jugar así con el brazo cruzado porque por acá no reacciona el mouse Entonces, ya intenté ponerle... Oh, a ver la cajita del Mario Kart Esto no lo he intentado, a ver No Tengo que jugar de este lado No sé por qué el mouse, bueno, no debe ser una cosa pelada por ahí Pero bueno, nos quedamos en que... Espérate, a ver, reacciona, reacciona, hay que mover tantas cosas por acá Nos quedamos en que hay que defender la muralla de los malos Así que vamos a mandar a distintos localizaciones Puedo mandar a los héroes a otra Bueno, el problema es que los héroes... Ah, ok, están esas acá Espérate, mouse, reacciona Y no es el mouse, el mouse es un Logitech Que vino con el teclado, es inalámbrico La reliquia está al descubierto ¿La reliquia qué? Pues sigue siendo igual, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, es por la superficie Tiene que ser una superficie totalmente planita Entonces, por ejemplo, es que tengo como un escritorio acá En este sí funciona Pero si lo intento, no sé En ese mueblecito donde tengo Donde tengo la consola Tengo la televisión Entonces, no sé por qué no reacciona Le pongo un libro y no reacciona Eh, no sé Ya me desespero Ah, no, a ver Voy a probar esta cosita Que es un quemador Quítate En lo que no está pasando nada, ¿no? A ver, no se me había ocurrido probar con esta cosa Más o menos Ok, a ver A ver si puedo jugar así ¿Quién anda acá? Ok, eso sí Esos soldados sí me los van a terminar matando Y catapulta No, no, no Ok, eso se está poniendo feo Lanceros, ¿qué son? Contra caballería Otros arqueros Ok, hay que crear el lanzador de hachas Y hay que mandarles apoyo acá ¿Dónde están mis soldados? Sí, ya me mataron uno Eh Ah, se está atacando la torre Ok, ok, ok ¿Dónde están mis soldados? Tengo, tengo el dinero huevón Ok Ahora sí necesito el teclado A ver Tenté esto para acá Quédate una granjita ahí Ahí está ¿Y ahora eso qué pasa acá? Eh, ¿dónde, ahora dónde me están atacando? Bueno, por acá sigue una, una buena cantidad de soldados Chépe Chépe Chételo Van a terminar de derribándome las murallas Entonces ¿Cuál es el objetivo? Impedir que Define los ataques provenientes Pero no dice A ver, vamos a hacer pistas Para recuperar el artefacto O sea, la excavación Bueno, no Tampoco es nada interesante Pero sí tengo que reparar las murallas ¿Y? No, 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 no Huevones, vayan para allá U-I-L Chépe Se van a tardar un buen rato, eh Pero bueno, ahorita Ahorita me chinas Si este sota bien sabrosa De las que Detrás de las tres horas En despertar Y que U-I-L Ya comí Y bueno, ya estamos aquí Chépe Chépe Necesito Reforzar también la muralla No puedo mejorarla Ok Oh, bien Los cerdotes curan Necesito Muralla ¿Por qué esta muralla es diferente? ¿Muro de piedra? ¿Y eso de qué es? Pues es igual Ok Necesito mejorar también Señales No Alganza efectivos móviles más fáciles De los edificios Pues creo que esta me podría servir ¿Y eso de qué es que se vayan para acá? ¿Para Para la muralla? ¿Tú también? Construye Construye Me están enamorando mis murallas Necesito también torres Necesito soldados ¿Dónde? ¿Tengo templo? Ay, 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 ay Tengo templo A ver si no se descompone el quemador A ver qué A ver qué sale de esto Estos Llegaron de acá, ¿no? No me acuerdo Aquí tengo el hielo huevón Necesito que construyas una torre Otra vez están atacando acá Bueno, ya hay más soldados Confío en que estos soldados Pueden con Con esto Lanzadores de hachas ¿Es que los lanzadores de hachas No te acaban a distancia? Bueno, tenía entendido eso Pero bueno Ay, canijo De esto estoy un poquito Bueno, no cansado Estoy aguitado Ah, ya algo que iba a decir Ya me acordé El evento de la EG Se lo iba a comentar en un video aparte Le voy a comentar también en un video aparte Pero bueno Se viene a este evento para Bueno, ha estado No sé desde qué año Yo me enteré que estaba desde la Desde 2012 Y no pude ir por falta de De tiempo Que contaré después Y el 2013 no pude ir por falta de dinero Y me quedé sin dinero Pero ahora sí Tenemos dinero Bueno, voy a tratar de De tener lo suficiente Para la entrada Y ir a probar algunos jueguillos Nada más que no han anunciado Que va a estar Nintendo Si no va Si no han anunciado que está Nintendo Como que me va Me va a decepcionar Más bien, no sé si voy a ir por Porque lo que más me gusta es Nintendo Y lo que quiero ir a probar Es el Splatoon Creo que es el juego Que más me anima a probar A ver, ya hay malos aquí Ok, esto nos está poniendo bonito Cada vez me envían más cosas feas Entonces vamos a asignar héroes A ver, tú te vas a ir para acá Tú te vas a ir para acá Y que le haya que se quede con la manra Ok, y esto Esto ya no está bonito Ayuda, Kiron Ah, sí, pues es que son Criaturas míticas Aliana, aliana ¿Dónde está mi aliana? ¿Dónde está mi aliana? Mete Mete, mora Chines, se lo están echando, eh Que necesito sacerdotes entonces Ah, no puedo crear templo Ah, no, no, no Pero acá hay un sacerdote A ver Enito Vente tú Los sacerdotes sirven para Ok, volvemos a lo que estábamos El sacerdote cura Y puede crear, bueno, obeliscos Estas cosas son nada más para Como que no fui de un campo de división Como si fuera una tagaya Ay, no friegues No tome No tome, esforcé para crear esa muralla Me mató todos los soldados Ok, esto no estuvo bien Alguien se va acá Necesito más soldados ¿Dónde está mi cuartel? Hay que enviar soldados acá Que hay que crear unos 5 Bueno, una vez unos 10 Bueno, necesito entonces que esta aldeana Empiece a reparar todo lo demás Porque ya está todo Todo fregado A ver, para acá Y bueno, eso del eje Se lo estuve viendo desde hace como Ay, ay, ay Hace como un mes Que empecé a ver cuándo salía Y ya pusieron ahí en la página Octubre del 2013 Pero aún no sabía cuándo Y bueno, ya están las fechas Que va a ser para el Creo que el 4 y el 5 de Octubre No recuerdo muy bien Construye, construye Esto se está poniendo feo Y no tengo otro cuartel Oh, pues baboso Puedo crear otro cuartel A ver, vente, vente Estos sí los puedo crear, ¿no? El templo es el que no puedo crear Pero el cuartel sí Ahí está Y a ver qué sale de esta De esta misión Si me dejaran usar Criaturas míticas sería feliz Va a haber algo por acá Por algo lo ponen ¿Dónde está la...? Ahora, mouse A ver, tú Explorador valiente Vete para allá ¿Y ahora quién me está atacando acá? ¡Órale! ¡Ataca! Ok, de esta misión No me acordaba, la verdad Me acordaba que llegaban Bueno, y el cubier ¿Dónde? Está bien Lo bueno sería crear otra muralla, ¿no? A ver, véganse para acá Bueno, estos al menos sí pudieron Ese juego ya lo pasé Me acuerdo que... Bueno, lo jugué dos veces La... La primera vez que lo jugué Pues no sé ¿Cuántos años tenía? Haber tenido como... Diez años Ocho años Ocho años Algo así cuando jugaba este juego No me acuerdo realmente Pero algo así estoy aproximando Pero bueno, la primera vez que lo jugué Solo llegué hasta la... Hasta esta campaña en la egipcia Me trabé en una parte que no pude... No pude avanzar, no podía Me ganaban, este... Que me quedaban matando Yuuu, 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 yuuu Ok, ya están llegando por acá también ¿Dónde están los que crearon mis cuarteles? Es aquí hay que mejorar Hay que enviar más soldados Es que solo me están enviando casi por infantería Entonces los que sirven no son estos Sigue trabajando tú Necesitamos recursos ¿Habrá el dino huevón o no hay el dino huevón? Aquí, a ver ¿Dónde están más reforzados? ¿Hay ningún lado? Bueno, voy a enviar soldados para acá ¿Cómo construye más casas? ¿Dónde está mi hielo hielo? ¿Y mi hielo? Oh, se está construyendo bien No hay más espacio ahorita Espérate Ah, se puede crear casa Oh, la armería también hay que crearla ¿Eso qué? Para que ustedes recojan oro más rápido Oh, lo necesito acá Pero necesito poner esta aldeana Es un poquito incómodo jugar así Ya no me gustó jugar así Pero bueno, para el eje ese Bueno, quiero grabar algunas cosas Como quiero ir los dos días Los dos días, sí Los dos días que va a haber Entonces quiero grabar un poquito de Lo que voy a andar haciendo de para allá El problema es que no tengo una cámara Y la cámara Bueno, esta cámara que está Que es una webcam Y no puedo llevarme una webcam Así grabando No se puede No tengo una cámara de video Aguanta Aquí cabía un changuito Babuino Espérate Para allá, para allá Para allá, para allá Bueno, aquí sobrevivieron Ya están alejando demasiado ¿No puedo atacarnos? Ah, que es hasta que se acabe la reliquia Ya me he acordado ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? Oh, ok Ya casi estamos a punto de ganar Ay, pobres catapultas Así de ¡Huyamos! Como los de Halo Que se pasaban así ¡No! Acabas de esos monillos Cómo me encantaba matarlos Me pegabas y ¡paz! Trancas y caían De veras El Halo Este, también Ahorita va a salir el El Master Chief Collection Para Xbox One Y me quedé Y bueno, ya están Los primos Bueno, los Sí, los primos Ya están pensando en comprarse Una Xbox One Hay gente que es así Yo me la compro Yo me la compro Así Si tú te la compres Yo posiblemente me la compre Le tengo ganas a la consola Bueno, no a la consola Le agéilo ¿Y la muralla? Ok, ya me derribaron esta muralla ¿Dónde está mi aliena trabajadora? Necesito otro Trabajador Tú de la madera Sé valiente y defina tu pueblo Ven para acá No, no, no ¿Qué hice? Ok, sí, está todo bien Sí, 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 está todo bien Ok, audio Está la Sonido del juego Muy bien Eh A ver aquí No, 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 espérate Muralla, muralla, muralla No, muralla Desde acá Hasta acá No, ya No, no, no Ok, hay que derribar Los antes que empiecen Casi mató al Ajax Quítate A ver, soldadillos Venganse para acá Por si acaso Vienen a atacar a los aldeanos Tenemos acá Ok, no tenemos nada más Ah, y bueno Ya me acordé Que iba a comentar Bueno, dos cositas Este Me comentó un topo Y yo Bueno, de que superaron el record Del video Del video de Ronin Y me dice Y yo de Bien Ese creo que era El objetivo Que superaran el record Y bueno Me dice que lo jugaba En una Consola ¿Cómo me dijo? La Famiclón Que es como Yo no sé No, estaban como acumulados ¿Por qué no se muere? Dale ¿Por qué no se muere? Ok, ya está Eh, que bueno Era como Bueno, según yo entendí Era la Como la versión chafona De la Famiclón Que es la NES Sí, la NES Creo que sí Bueno, la NES Pero la japonés Eh, me vino a la mente La Polystation también Eh, ahorita mis Mis abuelos Eh, bueno Mis Bueno, mis sobrinos Eh, que tienen No sé 13 años O un poco más chiquillos Que yo Eh, les compraron Una consola Que el nombre No me acuerdo muy bien Pero yo le digo Kakaroto Casi, casi, casi Parecía un Kakaroto Que decía así Y bueno ¿Qué tenía esa consola? Tenía un chingo De juegos Y tatatata Y guardados En un cartucho Que era de cartucho Y le sacabas Y le ponías Que nada más Es un cartucho Pero trae un buen De juegos Eh Los controles Que son como De este tamaño Como el tamaño De que No sé No, a ver El del Wiimote A ver A ver si no he perdido Mucho el tiempo No, como Al tamaño así del Wiimote Estaban así Así de chiquitos Los controles Y así Así Y lo agarrabas así Estaban chistosos Los controles Y aparte tenía La pistolita esa Para Para jugar El juego De los patos Y Nosotros Este, bueno Mi hermano Y yo nos quedamos así Pues nada más Disparas Disparas a cualquier lado Y funciona, ¿no? Y no Esa cosa Del kakaroto Funcionaba bien Locochón No sé cómo Pero si le apuntabas Al pato Si le daba Y si le apuntabas No sé Para atrás Le apuntabas Por un lado No funcionaba la La pistolita No sabemos de ¿Eh? Y bueno Ya descubrí Más o menos Cómo se hace esa magia Toma como Como si fuera una pequeña Fotografía Como que toma la imagen Así Paz Y ve si tú Estás apuntando Más o menos Al pato Cambia Quién sabe Qué de colores No sé cuánta cosa Más Pueden investigar Eso de cómo funciona La pistola De la Para el juego De los patitos Pero si Funciona esa cosa Aunque sea No, 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 no Tenle, tenle Tenle ese también Chin Eh A ver Aldeno huevón Ah, ok Acá hay Aldeno huevón No, no, no Ok Otra Aldeno huevón ¿Tú qué estabas haciendo? Ok Esto es el faraón Díjalo Me empezó a dañar a todos Ok Necesito Más soldados Pero creo que ya vamos a ganar ¿No? Creo que ni siquiera es necesario Yo ya tengo que salir Tengo que Ir a comprar un libro Y ahora sí me da tiempo Bueno No creo que cierren Bueno No más No creo que se acabe Porque es este Es un lugar sí O no puedes ir a comprar libros Bueno No creo que cierren Ah El salado valiente Sí es cierto A ver tú ¿Qué has descubierto Salado valiente? Y bueno ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Este Bueno Ese de la De la famiclón Me recordó Ah No No me quiere atacar Me recordó mucho Al cacaroto Que Bueno Voy a tomar una foto Y voy a ver si la pongo Acá cuando vaya a mi casa Que ahí la tenemos en mi casa Lo dejaron No sé por qué Pero trae un buen de jugos De De la NES Cuando yo jugaba en emulador Que todavía tengo el disco Este Quién sabe qué se llamaba Juegos Ahí lo tengo Que tiene un buen de Juegos buenos Es un emulador de Neo Geo Y también tengo un emulador De De la Game Boy Ahí es donde jugué Por primera vez Pokémon Que yo empecé a jugar Desde el Desde el rojo Pero lo jugué en emulador No lo jugué en la consola No tenía Bueno yo no tenía la consola Me lo pasó Me lo pasó un primo Así de Toma ponte a jugar Pokémon Invencí el mundo de Pokémon Y bueno Este disco tenía el Pokémon rojo Tería el Pokémon El Azul El amarillo El Y el cristal Nada más Yo jugué Todos esos Ya la Esmeralda La versión Bueno la versión de Honen Ya la jugué en El Nintendo DS Cuando tenía Nintendo DS Ya compré el cartucho Y así Como era Como tenía la Como es retro Recontra Como se diga La retro Compatabil Ah Retro Compatibilidad Si Creo que se pronuncia Bueno como tenía eso Ya Le pude comprar los Cartuchos de Game Boy Metí el Esmeralda Y a todo dar También compré el Perla Bueno ese lo encargué El mismo primo Que me pasó el El emulador Le digo Oye me puedes escribir El Pokémon Perla Si Le di el dinero Me lo trajo El El Pokémon ¿Cuál otro Pokémon Juegue? El juego que la mayoría El que no he jugado Es el X y el Y Que ahorita me da coraje No jugarlo Pero no tengo el dinero Para comprarlo Y ¿Cuánto tiempo vamos? Ah ok Está bien Ahorita las tecnologías A los pobres soldados Por razón los matan A cada rato Ah ok Ya vamos a ganar Creo que tenemos Suficiente madera Así que vénganse ustedes Para acá A desenterrar Y bueno Ya creo que Ya ganamos Ya no No creo que haya Ningún problema Aquí ya está Todo reforzado Aquí está todo reforzado Pues vamos a usar Mi poder Échale Bueno que nada más Este Acaban un poquito Más rápido Pero nada Fuera de lo común En ese poder Los poderes acá Son más chafones Esos son los locuchones Me encanta El de los meteoritos El del rayo Acá hay uno Que se llama Hijo dosiris Que me encanta Ese poder Nada más Que me dejan Que este Crear faraones Y que me dejan Avanzar a la edad ¿Verdad? Porque Muchas dejas No, pero ya pueden irse a trabajar ¿No? A ver, tú Trabajar ¿Y el otro? Pues vete a acabar Ya terminamos la misión Ahí está Nada más que se termine Y bueno Perdón por el pasamiento De la cámara Pero no es la cámara Es la computadora Como que no es compatible Con la cámara Y como que Causa ese pequeño efecto No sé por qué Ya no aparece La musiquita de ganador Esa maguita Pero bueno También la capturadora Por eso a veces Como que pasa así Como que se pasma Pero yo creo que La computadora No la capturadora No, no quiero ver el tutorial Porque ya sé jugar Y bueno Ya estamos en la parte De Egipto Ya no estamos Ay, no, no, no No lo ven A ver, no No Reacciona, Maus Bueno, ya no lo vieron Ya, para Bueno, me voy a callar tantito Ahora uno de sus seguidores Kemsid Desea encontrarla ¿Kemsid? ¿Es tu enemigo? Ha capturado Un templo de Osiris Cerca de aquí El guardián del templo Está dormido Si le devolvemos La espada Se despertará Parece que los dioses Nos han sonreído Y así es como Arcanthus Quirón y Ajax Se meten en un problema Que ni siquiera es suyo La aldea del Oasis Cerca de aquí Es leal al malvado Dios Seth Esclavizan a otros lugareños Para que extraigan oro Para que Kemsid ¿Yo? Mata a los guardias Que protegen a los alienos Que extraen oro Y eso es que Y acá se puede ver Esto de la esclavitud Está bien feo Se puede ver un poquito De historia Está horrible Yo no he leído mucho Pero Al menos me he enterado De un poquito Que eso de la esclavitud Estuvo horrible Hasta Hasta vuelos Que se promulgaron Los derechos humanos Ataquen, ataquen No, van a matar mis carretas Chele, chele Mátalo, mata Mátalo Ok, eso no estuvo bien Como que las carretas No conviene para ir enfrente Májense ¿Cómo? Requiere Trabajador No me los dan Si yo los ayudo No hay problema Perfecto De la religia Si no se va a quedar atrás Y se lo voy a terminar olvidando Ah, ok Aquí, aquí, aquí Vamos, dale con todo Dale con todo Ah, nos mataron en el aire Está volando Oh, se generó un bug Ahí va Poquito a poquito Ay, ching Ya también se me está Acabando el tiempo Creo que me tardé mucho En la otra misión Libres por fin Ayudadnos a volver A casa sanos y saludos Y haremos todo lo que está En nuestras manos Para ayudarnos Más esclavos Bien Lleva al menos Cinco alienos A salvo Ok Ok Ok, su pueblo está allá Ustedes también No, pero si los esclavos Luego las pirámides egipcias Estaba comentando Con un compañero Un compañero de la escuela Digo, ¿Cómo chingados Las construyeron? Porque no es posible Que entre Bueno, la tecnología Que había en ese momento Pudieran haber creado Bueno, levantado Esas piedrotas Para crearlas O sea, es imposible Estábamos diciendo Que es imposible ¿No? ¿Quién los ayudó? ¿Cómo lo hicieron? Que bueno Creo que es otra cosa De la que voy a hablar En otro video Porque ese ya se me está acabando Y tengo que salir Por mi libro Si no, todo va a valer cola Tiene que haber Por acá Oh, un templo Ok, acá hay muertos ¿Esa qué? ¿Ese no es mi templo? No Yo supongo Que cuando llegue al pueblo Me van a dar el Sí, cuando llegue al pueblo Me van a dar el control Del pueblo Ok, acá hay momias Están matando mis carretitas Ah, estas están bien locochonas Cuando las carretas Están bien locochonas A mí me encantan también Las momias Generarlas Ya se ha movido ¿Cuál es el...? Porque hay otro Otra unidad mítica Que me encanta Pero eso me lo cual era No maldigas Arcanes Que te ayudaron A salir del infierno Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta acá Nada más voy a guardar La partida Guardar Aceptar Pero bueno Entonces Si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video ¿Para qué? ¿Para qué estás movi? Bueno ya lo guardé En todos modos Van a aparecer atrás otra vez Bueno Nos vemos en el siguiente video Chau